hola hola que tal amigos pues bien bienvenidos con ustedes un nuevo vídeo acá nos encontramos acá con cindy acá donde estamos cindy coméntenos donde estamos acá en el aeropuerto ahí están los familiares mira si eso su hermana pregúntale a su hermana qué tal cómo se siente pregúntale mi amor está la hermana mira si te diga si te diga ah bueno exacto entonces amigos acá nos encontramos nosotros acá ahí están los familiares, ahí está el otro parado también estamos esperando a que salga en la salida ok, ahí está Cindy, mire Cindy ¿Qué tal, güey? No, no sé dónde ves me estoy viendo a todos fíjense que estaba yo en el carro me agarró un sueño que ya no más sí, es que madrugamos, tuvimos que salir de casa 3 de la mañana para estar acá a las 7 de la mañana porque vivimos lejos que pues uno tiene que madrugar para llegar al tiempo supuestamente el buscador puede estar acá a las 9 pero no está, ya van a ser las 10 de la mañana perfecto siempre es así, van a tardar una hora, media hora sí, 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 siempre hemos esperado acá hemos venido pues siempre que tarda unos 30 minutos, ¿verdad? ajá porque él dijo a las 9 sí, a las 9 me dijo, bueno ajá, a las 9 me dijo, ya es tarde y lo bueno es que no venimos más temprano sí para acá esperamos sí ajá así es así es paisanos, pues acá nosotros nos encontramos acá en el aeroporto acá en el aeroporto La Aurora, Guatemala acá estamos nuevamente, ¿verdad? acá estamos filmando para ustedes acá un paisano que vamos a recibir este día este día va a venir, va a ingresar el paisano acá en tierra guatemalteca ¿verdad? pues va a venir a su tierra natal, pues bueno felicidad por ese paisano, ¿verdad? wow, ¿cómo se siente venir a Estados Unidos y tus familiares están acá, te reciben? ajá, la verdad, yo sé que es una emoción muy grande, sí, la verdad que sí sí, tú has sentido yo, ajá, digo, si yo quisiera, quisiera montar otra vez un avión, ¿verdad? y aterrizar en otro lugar, pero yo creo que se va a hacer difícil, sí, sí o sea que yo ya no tengo opción, yo ya no tengo opción, yo ya no puedo imagínate llevando años allá y venir acá a la primera venda ok, sí, así es entonces amigos, imagínense, este, llevar unos cuartos, ¿cuánto tiempo ya en Estados Unidos y luego volver? ah, wow, ah, wow, acá parece un mercado, ¿verdad? ya, este es el aeropuerto, pero se parece como un mercado, hay ventas y hay de todo de todo, venden acá, exacto, venden comidas, venden comidas, wow, exacto, muy bien, muy bien, no, no ha venido el señor, pues, voy a, solo voy a estar preparando mi cámara para que así cualquier cosa y a grabarlo, ¿no? bueno, muchas gracias amigos, ahorita vamos a volver con ustedes, ahí viene la hermana bueno, nosotros acá estamos amigos, acá andamos, miren, acá, este, esperando un paisano como les decía, de que el paisano ya viene a bordo en el avión, si no estoy mal, pues ya, en unos par de minutos va a estar acá, aterrizando, pisando ya, eh, tierra guatemalteca, bueno, estamos esperando acá para ver dónde sale, verdad, no sabemos, eh, bueno, yo no sé, de verdad, no tengo la información correcta de qué hora va a salir, de qué hora es su vuelo, pero si no estoy mal, ya está en próximos minutos, en próximos, eh, ya, momentos, ya estamos, vamos a recibir por acá, por lo visto es que hay muchos de que ya, ya vinieron, hay muchos que ya están acá y los familiares del señor no sé por dónde se metieron ya los perdí ahí están un familiar y los otros no sé muy buena amigos acá nos encontramos acá nos encontramos amigos estamos acá esperando el señor a que venga a que venga, a que venga, a que venga esperemos el dios de que ya va bueno estamos acá amigos y yo estoy perdido yo estoy perdido acá acá llegó el señor de que nosotros estábamos esperando entonces vamos a filmar el señor de que tal Antonio acá miren acá saludando a sus familiares que ya está que ya está recién llegada acá una vez más acá en Guatemala fue que está por gracia de dios que salió bien todo el viaje pues de nuevo de regreso acá en Puebla en Guatemala en Guatemala así es entonces esperemos de que se captó en tus imágenes nosotros acá andamos ahí está saludando a sus familiares saludando a sus parientes por el largo tiempo que estuvo ahí en el estado de mi ahora por la gracia de dios que ya está de nuevo de regreso acá en Guatemala entonces ahí está miren mi compa que ya está acá en Guatemala ahí miren pues aterrizando ya la tierra chapina la tierra guatemalteca una vez más en su vida después de cuántos años la verdad yo no sé yo no sé cuántos años lleva allá en Estados Unidos verdad no sé cuántos años se fue a hacer allá en Estados Unidos y pues ahora lo nuevo acá en Guatemala no te había dado cuenta no es que ahí está un señor miren tenía silla de ruedas yo pensé que no podía así es entonces amigos entonces acá miren acá andamos verdad y pues este ahí está miren bueno pase 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 pero miren ahí estamos ahí estamos amigos verdad y pues gracias 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 por siempre su preferencia se los agradecemos mucho verdad ahí miren pues este gracias por todo la preferencia que que usted este nos dio acá verdad entonces ahí estamos miren el amigo Antonio Antonio ¿qué tal? bien bien mucho gusto bienvenido Antonio ahí estamos amigos verdad entonces este acá andamos miren con nuestro querido amigo Antonio verdad de quien nos dio la invitación de venir acá hasta a recibirlo y también con su familia acá en Guatemala en el aeropuerto de Guatemala pues estamos acá miren yo creo que los familiares ya los saludaron pues están muy felices acá miren bueno este ellos deciden si nos vamos nos vamos de una vez verdad exacto entonces este ahí estamos amigos verdad muchas gracias por todo el apoyo que ustedes nos han brindado acá verdad pues la porn es por aló si ya está ajá ahí ahí donde nos dejaste hace rato bueno ajá entonces verdad este simplemente le estoy diciendo de que vamos a dirigirnos por esos lados verdad entonces ahí pues hay que saludar a la familia verdad pues una bienvenida después de mucho tiempo ya en Estados Unidos 20 años wow imagínate 20 años en Estados Unidos amigos y volver con sus familiares y de lo que tengo entendido que su mamá pues ya no existe ya falleció su mamá ya solo su padre pero ya está un señor de la tercera edad también verdad y pues ahí está miren pues ahí él caminando junto a sus familiares verdad pues el otro ya lo llevó la gran maleta verdad la gran maleta sí 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 está haciendo frío vean vean ajá agua ok entonces amigos muchas gracias por su preferencia estaremos acá una vez más el 5 de agosto verdad estaremos acá el 5 de agosto acá nuevamente verdad y pues este gracias por todo el apoyo que ustedes nos han brindado 5 de agosto estaremos de nuevo acá una vez más así que gracias por su preferencia sinceramente muchas gracias y vamos a estar acá de nuevo con ustedes con estas grabaciones con los familiares y con nuestra gente quien nos prefiere verdad así que gracias amigos verdad yo se los sagrado entonces ahí está nuestro amigo Antonio que de regreso una vez más acá en Guatemala ya está acá por la gracia de Dios que todo bien es todo con éxito llegó el aterrizaje verdad si así es así es amigos así que bendiciones para todos éxitos en todo y pues acá estaremos de nuevo el 5 de agosto verdad vamos a ir a traer otro paisano más la cena pendiente de todos los días que estaremos grabando también así que me pueden seguir ahí en mi página de Facebook como producciones indie para que chequen los videos gracias gracias así es amigos acá nosotros nos encontramos como les digo pues ya estamos acá ya estamos acá ya solo estamos vamos a esperar un momento más pues o le digo de que gracias 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 por su preferencia ahí están los familiares del señor verdad pero eso cae acá en la cajuela ya nos vamos a acomodar bien a ver como vamos por allá acá vamos a estar ahorita van a ganar bueno amigos yo me despido me despido con ustedes y pues vamos a despedirnos acá con ustedes en este nuevo video gracias gracias por acompañarnos sinceramente muchas gracias bueno nosotros ya estamos acá ya recibimos el paisano estamos acá frente este el aeropuerto de la aurora de Guatemala acá estamos gracias hermanos gracias paisanos verdad por venir una vez más acá en su tierra natal la tierra donde los vio nacer así que es mapila mapilas para venir a disfrutar con la familia con toda la banda y pues acá estamos a sus órdenes para venir a recibirlos acá justamente donde estamos ahora mismo así que pónganse las filas ahí miren acá los estaremos esperando en esta entrada de visitantes dice verdad pues acá los vamos a visitar con la otra entrada de allá así que vénganse acá los vamos a esperar amigos con toda esa ansiedad ahí está miren está prácticamente y acá es así que percaro así es amigos chau 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 me ha dejado me viene me viene me viene tell me el se llama si pues entonces amigos verdad como les digo acá está nuestro amigo Antonio verdad pues tal como él dijo de que teníamos que nosotros grabar un video para él pues acá nosotros Lo estamos complaciendo Así que muchas gracias Por todo su confianza Por su preferencia Acá andamos Acá en Guatemala Vamos a ir de regreso En próximos minutos En próximas horas Vamos a estar de regreso Hasta nuestro pueblo Nuestro pueblo de Ojabá Ahí nos vamos a encontrar Ahí nos vamos a ir de nuevo Así que muchas gracias hermanos Gracias paisanos Por todos los que nos visitan En nuestro canal de Youtube Como Experiencias y Maravillas Y como Team Nelson Lari Y como tanto en Facebook Como Producciones Indie Y también como Nelson Lari Así que tantas páginas Y canales también Para darles a conocer para ustedes Así que bendiciones amigos Nos vemos Gracias por su preferencia Nosotros nos vamos a retirar acá Y nos vamos a nuestra casa Muchas gracias amigos Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video